Un patrullero de la policía asignado a la oficina de talento humano resolvió denunciar cómo trabajaba un carrusel de traslados que falsificaba firmas y documentos para cumplir requisitos a favor de quienes le pagaran a él y a sus compañeros unos 10 millones de pesos. ¿Qué tal esto? Se han venido ejecutando traslados de personal bajo la figura de pedirles dinero a cambio de ser ubicado laboralmente en otras unidades. Este patrullero activo de la policía le contó a Noticias Uno que con otro grupo de uniformados gestionaban los traslados de personal dentro de la institución. Patrullero Díaz Reyes y un patrullero de apellido Barrera, ellos contactaron a la persona y le cobraron una suma X y a mí simplemente me decían eso le corresponde aproximadamente entre un millón, millón y medio hasta dos millones de pesos podía ser. Según este policía, sus compañeros en otras ciudades se encargaban de conseguir los clientes. Se contactaban con los demás patrulleros y ellos se contactaban conmigo, aproximadamente el trámite se demoraba entre 15 días y un mes. Asegura que los traslados se lograban falsificando incluso la firma de altos mandos de la policía. Se tomó un documento que ya había firmado el director y se pegó encima la firma en otra solicitud. El uniformado le dijo a este noticiero que sus contactos en otras ciudades le aseguraban que esta actividad irregular se podía hacer de manera segura gracias a los contactos con la Dirección de Talento Humano. Allá se enviaban las solicitudes y no sé bajo de pronto qué preceptos o qué parámetros tenían allá porque el patrullero Díaz me decía o me dijo que él tenía, que el conocido él tenía contactos en la Dirección de Talento Humano para posiblemente que autorizaran esos traslados. Señaló que también se gestionaban beneficios para algunos oficiales cuando eran trasladados. De dos oficiales en específico que fueron trasladados por necesidades del servicio aunque no debería serse reconocido la prima instalación, eso con el conocimiento de la señora mayor Estela Sotelo. Se refiere a la oficial que se desempeñaba como jefe del grupo de Talento Humano y que fue enviada a vacaciones la semana pasada. La señora mayor trasladó a la sobrina que trabajaba aquí en la Metropolitana de Bogotá y antes de que le saliera traslado ya la tenía ubicada en un puesto específico. Señaló que esta oficial tramitaba traslados bajo su propio criterio. La señora mayor me ordenó a mí dos o tres ocasiones tramitar solicitudes de traslado de personal manifestando que los conocía, que eran excelentes funcionarios y que se ajustaban al perfil. Este policía dijo que incluso se hacían traslados para unidades de investigación judicial sin reunir los requisitos. Cuando fuimos a verificar los tiempos había personal que no cumplía el tiempo, no tenía los parámetros o el tiempo mínimo de permanencia, desconociendo si había algún tipo de reconocimiento económico o algún tipo de beneficio para poder beneficiar a esos funcionarios para ser trasladados a la seccional de investigación criminal. El patrullero que aún trabaja en la policía dijo que decidió confesar porque siente que hay varios uniformados interesados en que él asuma la responsabilidad en este caso para que otros miembros de la institución no resulten involucrados. Me arrepiento, pero pues creo que estoy en el momento exacto para poder desmantelar una posible organización que se está gestando y que no es nueva en la institución. La policía ya adelanta las investigaciones sobre este aparente cartel de traslados en la institución.